Ahora nos vamos en vivo hasta Independencia con noticias más amables para conocer un parque acuático de primer nivel que tiene toboganes de hasta 15 metros de altura y están disfrutando como niños, grandes y pequeños. Laura, cuéntanos todo y cómo están los precios. Eli, la gente aquí, lunes no importa, son vacaciones, los chicos, los grandes, toda la familia ha llegado a este parque acuático a disfrutar. Miren, vamos, la están pasando. Mira, acá hay un, las familias completas han venido, miren, vemos parejas, vemos todo un grupo ahí de gente que ha venido a pasarla bien, a relajarse, los chiquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Súper bien, súper bien. ¿Te encanta la piscina? De ley. ¿Qué tal, familia? Señita, ¿qué tal? La piscina de Laguna Azul, lo máximo. ¡Miren, la piscina! La gente está a pilas, Eli, aquí refrescándose, es muy buen chapuzón. Pero lo más sorprendente son esos toboganes de más de 15 metros, como mencionabas, y ahí están ya habilitados, pero para todos aquellos que sepan nadar. Así nos ha dicho el administrador, todos los que sepan nadar pueden subirse esos toboganes, que como bien mencionábamos, son más de 15 metros aquí, y ahí toda la gente está disfrutando, porque no solamente ofrecen, pues, las piscinas para adultos, sino también para los más pequeñitos, para los niños, y no solo ellos, sino que cuentan con un restaurante, aquí pueden comer, disfrutar en familia, con todo completo, ¿ah? Y ahí la gente está feliz, súper contenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Disfrutando, señor! ¡Oh, muchos saludos para mis nietas, que cumpleaños, Vilma, Sofía, Guizá! ¡Están celebrando, están celebrando! Vilma, Sofía, estamos celebrando el cumpleaños, Vilma, Sofía, Villafuerte. ¡Celebrando! ¡Sí, celebrando este día! ¡Está genial, esta piscina, es lo máximo! ¡Es sutilín! Acá la gente está súper pila, relajándose, después de todo, está felices, felices, y es una piscina súper completa, es muy amplia para toda la familia, imagínense, este es un lunes, pero ¿cómo es los fines de semana? Debe estar full. Y vamos a conversar sobre precios, cuánto me va a costar pasar un rico verano aquí en este parque acuático con el señor administrador Roberto Ingo. Señor Roberto, ¿desde cuánto es la entrada, por favor, para toda la gente del Condo Norte? Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy cariñoso en parte de Laguna Azul. Después de dos años con pandemia, estamos dándole fuerte, buenos precios, buena comida, buena atención, y también lo más importante es que estamos dándole un empuje a la natación para tener a los niños siempre con valores, tanto para los niños, público en general, y las noches para los adultos. Ah, para los adultos también tienen piscina privada. Así es, tenemos para los adultos para que se estresen después de una jornada de trabajo, después de una jornada de trabajo puedan ellos disfrutar de la piscina de 6 a 7, 7 a 8 y de 9 a 10. ¿Cuál es el precio? Por ejemplo, hoy lunes, ¿cuánto está la entrada? La entrada general de lunes a sábado es de 15 soles adultos y 5 soles niños. 5 soles niños, 15 soles adultos, no se puede decir que no es el precio, súper bueno. Bueno, y los domingos, ¿cómo funciona? Cuéntenme, porque sé que los domingos hay espectáculos, música en vivo. Los domingos le damos un plus con un conjunto musical y llegamos a 25 soles adultos y 10 soles niños. Y las clases de natación, ¿a cuánto está ascendiendo el precio? Las clases de natación por 12 clases, tenemos de clases de natación de 200 soles el curso mensual. Pero cuénteme, ¿de qué hora a qué hora podemos venir a disfrutar? Porque yo me imagino que las clases de natación son más tempranas. Las clases de natación son en un lazo de 8 de la mañana hasta el mediodía. A partir del mediodía ya están ingresando el público en general hasta las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde ya nuevamente con las clases de natación para adultos. ¿Estas toboganes ya se han habilitado desde cuándo? Nosotros siempre hemos trabajado, creo que somos los pioneros porque esos toboganes los hemos traído desde Brasil. Con la tecnología brasileña hemos sido los pioneros con estos toboganes y ya tenemos más de 25 años con estos toboganes. Y también podemos disfrutar aquí de deliciosa comida. Así es, también tenemos un chef acá importante que está especializado acá en la comida criolla. Así no sé si podría hablarle un poquito más de los precios. ¿Cuántos están los precios de tus platos? Cuéntame. ¿Qué tal? Súper accesibles en realidad, el lomo saltado en 25 soles, la pechuga en 20 soles y el ceviche clásico. Está bien taipa, acá podemos comer entre 2 y entre 3, es súper generoso. Pero cuéntame un poquito más de la diversión aquí. Cuando vienen las orquestas, yo me imagino que esto parará full. Nosotros trabajamos con un aforo que nos da defensa civil, contamos con todas las señalizaciones, luz de emergencia, extintores, policía particular, seguridad interior. Todos los protocolos en orden. Todos los protocolos, fumigación, autorización del virus. ¿Qué quiere decir? Son los 5 soles mejores pagados para los niños, van a estar seguros, vemos salvavidas, un grupo que los está cuidando, seguridad. Usted lo está presentando en el acto, no son cosas ficticias que a veces rellenamos con algo, no son cosas reales. Así que nosotros cuidamos a los niños con el buen tratamiento del agua y por eso que tenemos bastante aceptación de los padres. Vamos a caminar porque acá hay una piscina que es para más pequeñitos, más chiquititos. Vemos que están disfrutando con los papás que los cargan. Vamos a seguir el recorrido porque es un perfe acuático completo. Miren esa piscina con los más chiquitos. ¿Cómo están? Miren, aquí están los más chiquititos jugando en la piscina. ¿Vas a saltar? Vas a saltar, dice, por acá. Ahí está. Acá hay para toda la familia. Miren a las familias que están por allá que están nadando, acompañándose. ¿En familia ha venido usted? Claro, en familia. ¿Con sus pequeños? Sí, con mis tres pequeños. ¿O no sabe nadar? No, sí sé nadar, de que los cuido. Son aquí en la orillita, en esa piscina pequeñita, pero aquí están todos disfrutando. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te gusta la piscina? ¿Disfrutan? Sí. ¿Qué tal? ¿Estás acompañado de tu hermanito? Sí, le estoy cuidando porque como estamos de vacaciones ahora en el colegio, lo invitamos para que vaya a este lugar. Claro, miren, acá todos pueden disfrutar en familia, chicos, grandes y también comer aquí, Eli. Laura, qué alegría ver a las familias por completo disfrutando de un espacio bonito, con todos los protocolos pertinentes y además con precios muy interesantes. 15 soles para los adultos y solo 5 soles para los niños, para toda la familia. No hay excusas, los precios están muy interesantes y el lugar se ve muy agradable. Laura, gracias por tu reporte. Gracias por ver el video.